Es broma. Y... No sé, dejadme en los comentarios a ver si os mola o qué. ¿Qué? ¿Os ha molado la nueva intro? Bueno, supongo que nuevo año, nueva intro, entonces pues... ¡Toma intro! Hola, bienvenidos otra vez a mi canal. Como podéis suponer por el título... ¿Título? ¿Título? Lo que os traigo hoy es el tag de 50 cosas sobre mí. Tengo preparada una lista bastante larga. Espero no explayarme mucho. Y nada, quería traeros pues el 50 cosas sobre mí para que pudierais saber más pues de lo que me gusta, cómo soy, estas cosas, porque yo qué sé, me mola, no sé, que me conozcáis y tal. Espero que os guste saber más cosas sobre mí y nada, empiezo ya el vídeo porque tiene pinta que va a ser largo. La primera cosa es que soy medio italiana, medio ibicenca. Nací en Ibiza y mi madre es ibicenca y mi padre es italiana. Soy muy viciada al café, necesito tomarlo siempre y por día me tomo unos 5 o más. No sé. Y me sigo durmiendo por los sitios, yo creo que ya soy inmune. La tercera cosa es que estudio química, me estoy ya en el cuarto año de carrera, por fin, aunque me gusta mucho la biología marina y diréis qué haces con un canal de YouTube de moda y estas cosas. No sé, no sé. También es mi segunda pasión, o sea que, por ahí está el tema. La cuarta cosa es mis sueños de pequeña. Cuando era pequeña, según me explica mi madre, quería ser rubia y stripper. No sé, era mi sueño, yo tampoco lo entiendo, pero bueno, aquí estoy. Y no, no soy stripper. La quinta cosa, me gusta mucho todo lo que brilla, como podéis suponer ya por todos los vídeos anteriores. Adoro los zapatos, tengo muchos, muchos. No puedo salir de compras que no me compro unos zapatos. Estoy intentando frenarlo, pero me encantan los zapatos y nunca tengo suficientes. Siete, me gustan más los gatos que los perros. No sé, no sé por qué. Me gustan más los gatos que los perros. Ocho, vivo en un piso de estudiantes con dos compañeras más, Arianna y Berta. Nunca me puede faltar el eyeliner, como podéis ver en casi todos mis vídeos. Me veo muy rara sin él y siempre, siempre lo llevo. Diez, soy una obsesionada de las tazas y las velas. No sé por qué. Y cuanto más grandes son, mejor. Once, me gustan mucho las pelis antiguas. Y con antiguas me refiero a los 50, 60. Tengo algunas actrices favoritas y las pelis que más me gustan son Hilda, que es la barrita Highworth, que me gusta mucho. Con fantasía lo loco, de Marilyn Monroe. De ser una con diamantes, de Audrey Hepburn. My Fair Lady, también de Audrey Hepburn. Vacaciones en Roma también. Me gustaría mucho aprender burlesque. Y ser tan estupenda y tan genial como es Dita Gontís. Tengo una Vespa y es como me muevo por el mundo. Aquí en Barcelona, donde estudio, no. Pero cuando estoy en casa en Ibiza, es la que no la tengo ahí, porque paso de llevarla y traerla. Y paso frío en invierno, sí. Catorce, viviría en Forever 21. 100%. Sería feliz viviendo en Forever 21. Quince, monto a caballo desde que tenía 4 años. Mi obsesión por los caballos, yo creo que empezó desde que tenía 2 años. No me podían sacar de las pelis de vaqueros. Hace tiempo que no monto, porque gracias a esta carrera, pues no me lo permite. Pero sí, me gusta mucho montar a caballo. 16%. Pintar me relaja. Me gusta pintar toda clase de cosas. Siempre estoy cantando. Según dice la gente, canto bien. Pero no sé, supongo que sí. No sé si me lo dicen en plan para... Porque son mis amigos o porque me lo dicen en serio. 18%. Mi sueño es tener una cola de sirena. Que son unas colas que las hacen de silicona y se parecen un montón a las colas reales. Necesito una de esas colas, pero muy fuertemente. 19%. Adoro hacer de personal shopper a todas mis amigas o a quien haga falta. A mi madrina, a mi madre, a mis amigas. Es uno de mis hobbies. 20%. Me gustaría vivir en Estados Unidos. No sé por qué. Tengo mucha afición a Estados Unidos. 21%. Me gusta mucho cocinar. Todo tipo de cosas. Lo que más yo creo que pasteles. 22%. Me gustan mucho los estilos vintage. Tipo de los 50, los 60, los 80. Y normalmente lo intento plasmar en mis looks de cada día y tal. Algún acento de los 80, los 60. Me gustan mucho. 23%. El día que cenamos pizza o kebab o chino en el piso. Soy la más feliz de la capa de la tierra. Yo creo que básicamente porque me gusta mucho comer. Principalmente. Pero sí. Eso. 24%. Soy muy teatral y muy exagerada. Todo lo que puedo lo dramatizo siempre mucho. Lo más que puedo. No sé por qué me sale sin querer. Soy muy, muy dramática. 25%. Mis colores favoritos son el rosa, como podéis ya saber. Y el turquesa. 26%. Me gustan mucho todas las películas que hizo John Travolta de joven. He visto gris. Que supongo que muchos de vosotros, vosotras también. Urban Cowboy. Fiebre del sábado noche. Estoy como secretamente enamorada de John Travolta en sus 17 o así. 27%. No veo un pijo. Como veis en los vídeos de YouTube. Siempre llevo lentillas. Casi siempre. Y cuando no tengo que llevar las gafas. Porque no veo nada. Soy un poco ciega. 28%. Me gusta mucho la música disco. Pero la música disco de los 70, los 80. La veo... Me alegra. O sea, el ritmo es como más alegre. Más guay. La veo más bailable. Y me gusta mucho. Me divierte mucho. 29%. Soy muy, muy fan de Pequeñas Mentirosas. Es mi serie favorita de todos, todos, todos los tiempos. Pero brutal. Me está costando mucho encontrar otra serie que me guste tanto y me enganche tanto como me enganchó Pequeñas Mentirosas. Están ya a punto de acabar y me moriré yo cuando acabe Pequeñas Mentirosas. Tendré el disgusto más grande de mi vida. 30%. Soy muy viciada a Netflix. Me gusta mucho mirar series. Como he dicho antes, estoy intentando buscar una serie que me sustituya a Pequeñas Mentirosas. Hago lo que puedo. Por ahora parece que me estoy enganchando bastante a la nueva serie... Bueno, nueva. Que para mí es nueva porque la he descubierto hace poco. De Grimm. 31%. Tengo un flequillo postizo. Sí. Solamente el flequillo. Y me lo suelo poner a veces cuando me aliso el pelo porque así cambia el look y no tengo como... No te tienes que obligar a llevar flequillo siempre. Me considero muy sobreprotectora de la gente a la que quiero. Ya sea mi familia o mis amigos haría lo que fuera necesario pues para protegerlos o para que ellos estén bien y todo. Soy como un Doberman de estos protectores rollo chungo. En mi habitación o mis cosas o todo, todo siempre tiene su sitio aunque parezca que está desordenado. Si me lo cambias de sitio me muero porque luego pierdo las cosas, no sé dónde está nada. 34%. Soy una compradora compulsiva. Me gusta mucho comprar. Es como que... No sé. Me da la sensación de que necesito cosas cuando en verdad no las necesito. No sé. Me gusta mucho comprar. Se me va de las manos. Se me va de las manos. 35%. Me da mucha rabia que me descoloquen la ropa los modelitos. Si está puesto así es porque debe estar puesto así y pum. 36%. Así random por el medio. Mido 1,73%. Por si lo queríais saber, aquí lo tenéis. 37%. Me gusta mucho Audrey Hepburn. Era muy mona, muy fina. No sé. Todas sus películas me gustan mucho, como os he dicho anteriormente. Soy muy, muy fan de Ezra. De Ezra, de la pareja de Ezra y Aria, de Pequeñas Mentirosas. Como os he dicho antes, soy muy fan de Pequeñas Mentirosas y mi pareja favorita de la serie es Ezra y Aria. Y espero con muchas ganas que acaben juntos porque es lo que tiene que ser. Están destinados, tiene que acabar, tiene, no sé, no sé. Si no, voy a tener un disgusto muy grande, no sé cómo voy a recuperar. 39%. Me gustaría mucho hacer alguna vez en la vida, la ruta 66. Los idiomas que hablo son catalán, castellano, inglés y italiano. Últimamente me dedico a cortarle el pelo a mis amigas, pero no hago ninguna gran cosa. Solo les corto las puntas y ya está. Yo creo que va como el mismo saco en el maquillaje y la peluquería. No sé, me gusta mucho este gondillo. Me gusta mucho comprar por internet. Me encanta comprar en Wish, en AliExpress. Las cosas están súper baratas y hay un huevo de copias de grandes marcas muy guays. Si tengo un mal día o cualquier cosa, pues no sé. Entro y compro por internet. Que ya ves lo que cuesta en Wish, en AliExpress, un euro, dos euros. Sí, sí tengo un problema, pero bueno, no sé. 43%. Tengo dos animales en casa. Un gato y un perro. En casa me refiero a Ibiza. El perro es un Jack Russell y se llama Piu. Y el gato es un gato, un rubio, con los ojos verdes, más mono, y se llama Croc. 44%, mis cócteles favoritos son el Cosmopolitan y las margaritas. 45%, me gusta mucho ir a hacer un brunch de uvas a peras con mis amigas. En plan, desayunar tarde y tal, o ir a desayunar tarde y hacer como un desayuno grande. Pam, quedar con mis amigas, ¿sabes? Es como que ya te alegra el día. Y desayunar, pues comer siempre me hace feliz. 46%, la peli de Flika, que no sé si la habéis visto, es una peli de un caballo y tal. Al principio salen, bueno, sale la voz en off de la chica protagonista hablando y un montón de caballos corriendo. Pues esos son como dos segundos, cinco segundos justo de empezar la peli. Al ver los caballos corriendo, lloro, pero como si me fuera la vida. No sé, es como que lo siento, ¿sabes? Y los echo de menos, entonces pues me pongo a llorar como una tonta. 47%, me gusta mucho salir a pescar. Bueno, eso en Ibiza porque aquí tampoco es que tenga muchos medios para ir a pescar, pero me gusta mucho ir a pescar a lo lejos, ¿no? Desde tierra. Y suelo ir con mi padrino. 48%, odio los garbanzos. No me matan las legumbres ninguna, pero los garbanzos los odio. No sé, es como que la textura me da como... Es como, no sé, harinosa, rollo raro, ya me da arcadas directamente. No sé, no sé, porque no me gustan los garbanzos. 49%, me gusta mucho hacer manualidades de cualquier tipo, rollo DIYs y estas cosas. Siempre se me ocurren nuevas ideas para hacer, nuevas cosas para crear. No sé, es como que siempre tengo la cabeza rum, 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 en plan, con nuevas ideas. Y 50%, al final, casi siempre llevo las uñas pintadas. Es muy raro que lleve las uñas sin pintar. Bueno, gracias por ver el vídeo y espero que os haya gustado. Si es así, dadle like. Si aún no estáis suscritos al canal, suscribíos, así recibiréis notificaciones de cuando suba un nuevo vídeo. Y nada, espero que os hayan gustado estas 50 cosas sobre mí. Y nada, hasta la próxima.